Tú pediste una acción contundente, ¿no? ¿Te interesa o no te interesa, Diana Ahumada? ¿No se dan cuenta que tal vez es una trampa? ¿O no? O sea, que ya sabes lo que pasó entre Diana y yo. Sí, sí lo sé. No necesito explicaciones. Tengo un viaje a Quintana Roo. ¿Vienes conmigo? Ay, no creo que sea conveniente, Fernando. Pero mira, ¿por qué no le dices a Diana y pues te lanzas con ella? O sea, que el negocio es contigo. Una cosa, Ruth. El viaje puede incluir una noche en Quintana Roo. A ver, si me estás preguntando si yo fui el que hermosa desmadre, te digo que no. Y si la pregunta es que si estaba ahí, sí. Pero estaba salvándole la vida a mi hijo. Hubo muertos. Defiendo a mi familia, morra. No, Aurelio. Mejor olvídate de mí. Me va a ver con Fernando y Rey. ¿Algún problema con eso? ¿Qué sigue después? ¿El apartamento? Podemos dejar las ironías, Javier. Esto es en serio. Pues claro que es en serio. Yo voy a ir a hacer negocios. Yo no sé por quién me tomas. Estoy a punto de apoyar un operativo con la gente de la DEA. Todo lo que tenga que ver con el narcotráfico es mi prioridad. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no unimos fuerzas? Mira, a mí lo que me importa es desaparecer a mi cuñada de la paz de la tierra. Tenga confianza, mi hija. No vamos a permitir que le pase nada malo. ¿Confía en mí? Pues yo confío en ti más que en nadie, parente. Jaime Rostales, de Quintana Roo. Quiere que nos llevemos a Diana Ahumada a Estados Unidos. Y lo vamos a complacer. ¿Pasa algo, Corina? A ver, Manzano. ¿Dónde te firmo mi renuncia? Que no era esto lo que querías. Simplemente estoy preguntando si pasa algo porque te noté un poco tensa con lo que dije. Llegó un mensaje de Dalila. Dice que va a Cancún con el faro. Y nos va a tomar el sol ni margaritas. Va a ver jolgorio. Si nos estamos yendo es porque confiamos en la información que nos diste. Así que deja tus berrinches para cuando estés sola en tu casa, por favor. Manténgame informado con lo que pasa. Cuando llegan con la detenida a Miami, me avisan y me acerco. Mira, mija, no te voy a defraudar. Confía. Por favor. Bien. Oye, Javi. ¿Y la rutila dónde está? No sé. Yo no soy su papá para estar pendiente ya a toda hora. Bájale, Javier. A mí no me hables en ese tono. Si tienes bronca con mi hija, pues te las trajas. Pues sí, hermano. Discúlpeme. Ya sabes que estoy cabreado con todo esto. Pues se supone que iban a ir con nosotros. Pero para hacer negocios con el Fernandito ese. Bueno, a mí me vale madres. ¿Le bajas o le bajas? Vitas. Ey. Tráete la rutila. La ruti se fue con el Pompeyo. Dará diez minutos, patrón. ¿Qué huele? ¿Contento? Pensé que tenías más experiencia, colmillo, con las viejas. La hiciste enojar, mi compa. Pues te... Acuérdate que es una casillas. Ah. No. Vámonos, arre. ¿Quiere que le avise a don Aurelio que vamos camino al aeropuerto? No, gracias. Sé que no es de mi incumbencia, pero... Pues ahí de mi cuenta. Quiero pedirle a... A Ismael que me asigne algunos vatos de los que tiene allá en Cancún. No te estoy entendiendo. Estando todos allá, niña. Pues las cosas se pueden poner perronas. Y... Pues no quiero que le vaya a salpicar, nada más eso. Ay, Pompeyo. Tú siempre cuidándome desde que era una escuincla, como me decía la Mónica. No tienes que ir, ya lo hablamos. Pompeyo. ¿Tú crees que la he regado mucho? No, niña. Usted es lo que es. Y se las ha visto horas. Pero pues... Desde que llevo el Super Javi a su vida... No lo digo. Nada más veo lo que... Lo que veo. Pues mejor ve por dónde andas, ¿no? No vayamos a chocar. ¡Neni! ¿Qué haces, baby? Quiero encargarme de los programas sociales que deshabilitaron, aparte de lo tuyo. Muy bien. Me gusta, ¿eh? Oye, este... Resulta que me tengo que ir. Pero la verdad es que me da como pendiente dejarte sola. ¿Quieres ir a retomar tu terapia con Jasbek? Sí. Está bien. La verdad es que me cayó bastante bien. Y a mí me gustó que llegaras tan fogosa. Bueno, te van cinco minutos afuera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, yo siempre apunto bien. No, pero poquito, mamá. Poquito ni que nada. Ay, no, es que a mí lo que más me fascina en esta vida es chupar. Y beber. Hablando de eso, amiga, es que yo le digo al Dalvio que por obvias razones yo no puedo ayudarlo porque es que él se está chicando. Y yo me ensancho también. Te cuento una cosa. A mí toda la vida me ha gustado mucho más la previa antes de la función. ¿En serio? Bueno, tienes un canto, sí. La verdad es que con Aurelio todo es delicioso. Otra que la lleva el p*** aquí. Ve, carida, pilas. Esas historias de Aurelio no tienen un buen fino distinto. No, Oscar, no te lo digo de verdad. No me mires así porque vos sabes que es verdad. Te lo advierto. Amiga, no seas amargada. Déjala que disfrutes esta c***. Uno de los mejores sementales mexicanos hasta la costa. Les tengo que contestar. ¿Esperta? ¿Qué bola? ¿Cómo me lo están tratando en Moscú? Imagínate que nos va a tocar abrir oficina acá porque la cosa se está poniendo complicada. La gente de Putin se quedó con todo el billete de nuestros socios de Venezuela. Y van a necesitar más para la guerra esa. Así que, por favor, necesito que controles a Nicomedes y su gente y les digas que se aguanten. Mira, no me salgas con eso, Alan. Que esa gente está raspando la olla a mi hijo. Aquí estoy con la felina. Óyeme, ¿tú cómo que estás pasadita, guaro, carida? Pásame a la felina ahí. ¿Ahora qué pasó, Alan? Ay, comadre divina, necesito un favorcito tuyo. ¿Vos sabes que yo corro los favorecitos? Claro que lo sé. Tú cóbrame que yo te pago. Pero necesito que, por favor, controles a Caridad. Y que la montes en un avión rumbo a Venezuela, colgando esta llamada. ¿O es que todavía no ha terminado su agenda por allá? Esa agenda tiene el nombre y apellido, ¿oíste? Ya te podrás imaginar quién es. Te la mando, Alan. Y ahí después hablamos de unos negocios ya que estás ahí en Moscú, ¿oíste? Tú pones a esa mujer en un avión y hablamos. Ay, no me salgas con que me tengo que ir, felina. Mira que yo no te traje como, como, como niñera mía, ¿o qué? Ve, negra hermosa. Lo de este tinieblo va a tener que esperar, ¿oíste? Porque Aurelio anda bien ocupado. Así es que te vas para Venezuela a hacer lo que mejor sabes hacer. Y después te regresas y todos tranquilos. Está muy aburrido. Ya sé que... Oye, mijo, ¿los demás copiaron en el otro jet? Sin pedo. ¿Sí? Está bueno. El Greña está mandando un mensaje que mandó la Cori. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la DEA acordó agarrar a la prima y llevársela de ahí mismo a Miami. ¿A Miami? ¿Cómo? ¿Me van a extraditar? No, no, no. Espera un momento. Esto no fue lo que acordamos de Aurelio. ¿Abortamos? Niña, por favor, déjeme acompañarla, pues. No quiero que me vayan a reclamar por... A ver, lejado. ¿Quién te iba a decir algo, Pompeyo? Mi papá, Javi, el Isma. Le dices que se quemó conmigo. Aquí no van a haber flomasos y mucho menos muertos. Te aviso con Estrella. Ah, se mueva, niña. Gracias, Pompeyo. Bienvenida. El señor le está esperando. Gracias. Al menos no me recibiste con rosas. Algo que se puede resolver si dispones. Se me hace que tú eres de las que le gusta unirlo útil con lo agradable, Ruto. ¿Brindamos? ¿Brindamos? ¿Por qué? Por el trabajo y hasta donde se deje el placer. Por saber que hay placeres prohibidos. Salud. Eso está bien raro. La DEA no puede actuar sola. Para ella no es legal. Sí, a no ser que el Jaime haya hecho un pacto con la DEA. No, no, no. Segurita bien. Pero ¿saben qué? Nos vamos a adelantar. Se nos van a pelar con nosotros. Greñas, que Rosales está saliendo de su casa. A ver, ponlo en el speaker, viejo. A ver, Greñas, explícate cómo está ese pedo. Uno de los hombres que tenemos allá me acaba de mandar un video. Está Jaime con Berenice. Bueno, no los pierdan de vista. Ya vamos para allá. Diana, pues, Diana, yo digo que sigamos, pero la última palabra la tienes tú. ¿Qué te digo, Aurelio, que ya no te haya dicho antes? Yo confío en ti. Confío en todos ustedes, sé que no me van a abandonar ahí y me van a dejar ahí tirada en una cárcel gringa, pues. Ni modo, si la única manera de liberar a mi hermana de esta es entregarme a la DEA, pues no me voy a echar para atrás. No te vamos a dejar abajo, prima. Neta. Te ha hablado. Señor Rosales. Doctor, bienvenidos. Otra vez. Muy bien. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Estoy seguro que le va a funcionar bastante este nuevo tratamiento, ¿verdad, Manny? Cuanto antes, mejor. Así que... Muy bien. Ya estamos. Eso me da mucho gusto. Entonces, seguimos, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, yo me tengo que ir, Manny. Vengo por ti en un rato más, ¿no? Te amo. Tengo que extrañar, ¿ok? Bien, amor. Doc. Muy bien. Hasta luego. Doc, yo sé que no es lo que acordamos, pero para mí sería muy importante no olvidar absolutamente todo de mi pasado. Pero eso iría en contra de todo lo que hemos hecho. Eso no es lo que acordamos con Jaime. Sí, yo sé. Pero como le digo, hay cosas muy puntuales de mi vida que me interesa siempre recordar. Bueno, ve al consultor a cambiarte y ya veremos en el camino. Gracias. ¿Cómo va a ser la agenda de hoy? Pues vamos a visitar varias farmacéuticas y luego voy a reunirme con el gobernador del estado. Puedes venir conmigo o no. Ya sé que Jaime Rosales es el esposo de la hermana de tu prima Diana. Así que si quieres visitar un pariente, ya sabes. Martemia, discúlpame por haberte dejado solita, pero necesitaba poner en uno de mi cabeza. No, morra, ni te agüites. Aquí todo está bajo control. ¿Qué pasa? Roberta. Ay, qué bueno que te encuentro, Mecha. ¿Pues qué pasó? Hay unas mujeres que necesitan nuestra ayuda. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Las tostaban los CEMES. No sabes qué loco. Pero bueno, se lograron escapar. Nada más que necesitan pasar al gabacho hoy mismo. No, pues sí, tráelas. Las pasamos cuando quieras. Las pasamos por el túnel. Muchas gracias, Mecha. No sé qué haría sin ti, de verdad. Tienes un corazón hermoso. Por eso me preocupa tanto lo que te traes con el vato este. ¿Ya le dijiste a tus hijos? Sí, pues, hablé con los dos, pero no les dije nada, ¿no? Hasta estar segura, pues. No importa lo que decidas. Creo que voy a estar para ti. Oye, Roberta, como que estás confundiendo las cosas, ¿no crees? Digo, yo siento que nos estamos haciendo amigas, pero... ¿Hay algo más? ¿Te gusto como mujer? Papá, tú le... Que los sales, entró a un hospital con la berenice. Lo que falta es que esté embarazada. Es un loquero. Ese vato la está llevando a la mala. Abrele, ¿te digo algo? ¿Cómo? No estoy tranquila. Sé que te voy a cambiar tus planes, pero yo... Si me voy a entregar, a lo de hoy tengo que hablar con mi hermana primero. Tengo que verla. Si no, pues no le entro. Gracias, yo. Tengo que verla. Tengo que verla. Tengo que verla. Tengo que verla.